La Manos Arriba Pregúntase nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Verás en mis días, todo disfruté No lo sé, porque a pesar de lo lejos sería así Y al final, la distancia no importa si he vuelto o por ti No olvides, y para andar, para hablar, para hablar Para contarte una historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, sin dudas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No te dejo escapar No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Pero sé que en mi pecho es un nombre grabado Lo sé, y veré, lo que quiera me hace feliz Quiero contarte una historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida, no te dejo escapar No No, si te vas me muero Y por qué preguntas de nerviosa Cuando me alejé no lo sé No, si te vas me muero Y respondiste sin saber De silencio yo lloré No, no No, no Si te vas me muero Emociones, amor, desamor Ven a la alegría, todo Disfrute mi amor No, no Si te vas me muero Si te vas me muero Para contarle una historia Para cantarle nuevamente una canción Si te vas me muero Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor que yo encontré Si te vas me muero No, no No, no No te dejo escapar Ay, te voy a llevar Y para el amor